Joven, usted tiene una oportunidad, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted le disparó joven a esa niña? ¿O fue un accidente? ¿Y qué fue lo que pasó? Tú tienes una oportunidad que la gente sepa que no, que tú no. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue realmente? ¿Qué fue el meneo que se dio? Que yo estaba limpiando la casa y que se le coma la cama y ella agarró y culló la vaina. ¿Y de quién era? ¿De quién era esa alma? Esa vaina es ajena, es presa. Esa vaina es que no me voy a guayar. ¿Qué edad tiene la niña? Cuatro años. ¿Y dónde fue el disparo? Ay, pero yo me siento mal, a mí no me gusta, yo me siento mal por eso. ¿Qué le diría a todos los familiares de esa niña? Yo no tengo la culpa, yo me siento mal. ¿Qué le pasó esto? ¿Cuál es el nombre tuyo? La mila. ¿Dónde fue que pasó esto? ¿Por qué? Fíjame qué es lo que ha pasado con tu hija. ¿Qué te dicen? La niña me dice que eso se lo hizo ella. ¿Pero por qué le harían eso? La niña me dice que ella no se quiere comer una comida, que ella ya estaba limpiando y que sacó eso y eso fue lo que la niña me dijo. ¿Tú crees que no, que pudo haber sido la niña? Yo no creo que ella tenga corazón de hacer eso, pero la niña afirma y afirma que fue ella. ¿Cómo está tu hija? Ella te interesa, le van a hacer un estudio porque tiene plomo dentro de la cabeza. ¿Qué edad tiene tu hija? Cuatro años. ¿A qué hora te ocurrió esto? Ellos me llamaron a las seis y media. Yo vine llegando donde ella estaba, como a las seis y cincuenta horas. ¿Qué te dijeron cuando te llamaron? No me quedaron de sin nada, yo me enteré cuando yo llegué que la vi que ella iba detenida. ¿En otras ocasiones había ocurrido esto? Ya, ella le había puesto la mano a la niña. ¿De qué fue mal? Permiso. ¿De qué fue mal que le había puesto la mano? La niña me dijo que ella le había quitado un chocolate que ella se estaba comiendo y le había dado por el pie. Incluso mi papá de ella tuvieron problemas por eso. Eso fue hace mucho, yo estoy en lo de ahora. ¿Qué va a ocurrir ahora? No sé. ¿Usted piensa que ella le ha dado el seguimiento a ella? Sí, voy de camino con él a la querella. Ok, ¿y nombre tuyo? Anistaba. ¿Qué tú eres de la niña? La mamá. Ok. ¿La madre, la joven, qué tiene que decir con relación a él? No sé qué, no sé nada a veces. Yo lo sé que no. Ella noche me dijo que yo la voy a hundir a la hija tuya. ¿Esa mujer le dijo así a usted? Porque yo a ella no le voy a contar mierda. Ella le mandaba a la niña, que ella le daba golpe. La hija mía nunca le ha puesto la mano a un niño. Y a los hijos de ella le ponen la mano. Y le pueden hacer la prueba si la hija mía le ha puesto la mano a esa niña. Que la hija mía no le da a la niña. La hija mía la trata muy bien a esa niña. ¿Usted cree que se le quiere hacer un daño a tu hija? Claro que me le quiere hacer un daño a la hija mía. Claro que sí. Y eso viene de riña. ¿Ella han tenido problemas antes? No, no, nunca. Ella es doña, es cosa de Joel, papá de la de... Ah, sí. Eran esposos. Celo, celo. Celo. Ah, es por celo que viene esto. Es por celo. Ella fue mujer de Joel primero. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué opina usted? Bueno, el viernes, el primer día que la llevó, no me acuerdo si fue miércoles o jueves, que ella fue a cubrir una banca con la niña y el bebé de ella. Cuando llegó la niña y una nieta mía con el bebé, me dijo, yo le digo a otra nietecita que tengo, una viñeta, mamacita, dice ella, yo soy mamacita, digo yo, también, ay, tengo dos mamacitas, entonces. ¿Con quién tú vayas? Con Jan Milet que está ahí en la banca cubriendo. Porque la miñita sabe. Digo yo, pues ven, siéntate aquí que vamos a ver televisión en mi habitación. Nos sentamos, y yo, tengo dos mamacitas, tengo dos mamacitas. Dice ella, Jan Milet me dijo que me bañara. Como no puede salir de la banca a bañarla, la niña fue y me dijo, denme la toalla, le doy la toalla y le doy el jabón. Va y se baña. Ella misma busca su ropa de gusto. Y me dice que al bebé había que quitarle el pan, pero yo se lo quité. Cuando Jan Milet vino, le dijo, ya se bañar, ya te bañaste. Sí, Jan Milet, cuando vamos ahorita, vine a ver si ya ustedes estaban preparadas. Cuando Jan Milet salió, a la hora que le tocaba salir la banca, cogió a sus dos muchachos, el chichi de ella y la niña de mano. Para cuando el marido llegara, el papá de la niña, encontrará la cena hecha. Que ella cubrió las tardes en esa banca. Eso es lo que tengo que decir. Que si hubiera sido una mujer mala, no la manda a bañar. Porque eso es lo que puede ser una señora.